Usted sabe que le hemos dado siempre en nuestro programa, ya sea con, por ejemplo, el doctor Mauro Lombombarda, analista internacional, otro analista internacional, tema casi excluyente, que es el internacional. Más cuando además eso afecta también a argentinos o como lo que ha sucedido y viene sucediendo en el conflicto que se ha desatado entre Israel y Jamás. Por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos, Sandra Miasnik, pariente de rehenes de Jamás. Sandra, mi nombre es Mario Nasinovich, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Bueno, Sandra, explíquenos primero cómo es el grado de parentesco y quiénes son todavía aquellos seres queridos que todavía no están capturados por Jamás. Sí, yo soy prima de Gir y Silver Mandivas, mamá de Ariel y Xir. Los que están en este momento aún secuestrados son ellos tres y el papá de los chicos. Y además el 7 de octubre también fueron asesinados los papás de Gir y mis tíos. Sí. Mientras estaban refugiados en su casa y la casa fue incendiada y allí perecieron. Bueno, fue realmente un calvario esto de... Ustedes hace unos días hicieron también una marcha porque obviamente todavía siguen algunos capturados, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿No me equivoco? Sí, sigue siendo un calvario. Hace seis meses, doscientos días que es un calvario. De saber que mi familia está en manos de seres que el 7 de octubre hicieron una masacre. Los que se entrevieron a ver esos videos, filmados por ellos mismos, pudieron ver las aberraciones, las dejaciones, los asesinatos, las violaciones que hizo esta gente y saber que mi familia hace seis meses que está en manos de estos individuos realmente es desesperante. Y aún no solamente mi familia está secuestrada y desaparecida porque ni siquiera sabemos cuál es su estatus de vida, sino que son en total 133 secuestrados todavía que están en manos de jamás y a la espera de ser rescatados y devueltos a su casa. Hablando en manos, ¿en manos de quién está una posible solución, Sandra? Lo primero que necesitamos es que los rehenes sean devueltos. No son rehenes, son secuestrados porque hay rehenes, uno habla de rehenes cuando tal vez queda alguien involuntariamente en medio de un asalto. Pero acá son gente que fue extraída literalmente de sus camas. Chicos que estaban bailando en la fila... Déjenme ir a algo más allá. Son rehenes, son secuestrados y hoy podemos decir, son un término que es muy grave en nuestra historia, desaparecidos. Desaparecidos, desaparecidos. Y si los argentinos nos identificamos con esa historia, el hecho de que entren violentamente a la casa de personas mientras están durmiendo y los saquen literalmente en pijama de sus casas y se los lleven, si no empatizamos los argentinos, ¿quién va a empatizar? Eso es lo desconcertante de esta situación que estamos viviendo en donde yo digo que el dolor es doble, porque no solamente por la pérdida y la incertidumbre de no saber cómo están mis seres queridos, sino por la batalla, a la ignorancia que hay que pelear todos los días contra el antisemitismo y la gente que opina desde un conflicto geopolítico del cual ignora y no pondera, sobre todas las cosas, el valor humano de la libertad y de que sencillamente está mal secuestrar una familia, está mal matar gente, está mal violar. En este momento todavía hay 19 chicas que siguen cautivas de sus violadores, hay secuestradas que fueron liberadas y contaron el calvario que vivieron, que fueron abusadas de todo tipo de formas, de formas tremendamente crueles, así que ya sabemos lo que les están haciendo. Entonces realmente es impensado que haya gente que no pueda ponerse del lado de esa situación, en donde lo primero que hay que hacer es que vuelvan a sus casas y sacarlos de este conflicto, ¿cómo no definirlo? Estúpido, es inmoral, es indecible lo que estamos viviendo. Uno pensaba que después del holocausto, en esta era moderna, nunca más se iba a permitir que pase una cosa así, pero uno ve un rebrote del antisemitismo que tomó como excusa el 7 de octubre para enfervorecerse. Sandra, lo que usted está describiendo, nosotros lo hemos puesto en el aire a los pocos días que ha acontecido este hecho, porque tuvimos un contacto con el doctor Ricardo Nachman Nachman, que era forense y que intervino en este tema y nos describió descarnadamente todo lo que pudo de justamente las prácticas forenses que hizo en las víctimas de esta barbarie. Tal cual, tal cual, estamos hablando, mi sobrino fue secuestrado, tenía nueve meses, si con suerte cumplió un año, lo hizo en cautiverio, el hermanito, cuatro años, no, no, es una cosa que yo realmente todavía no puedo entender. O sea, ¿hay todavía alguna señal de paradero, de Estado? No, no, de ninguna manera. Jamás dijo en noviembre que ya no estaban, que habían fallecido, pero esa información no se puede comprobar como ninguna de la información que proviene de Jamás, que es el gobierno de la Franja de Gaza, desde hace 20 años, así que toda esta información que está circulando en los medios, de números, de cosas, realmente muchos de ellos son incomprobables porque la fuente no es fidedigna. Ahora, Sandra, insisto en esto, ¿en manos de quién está? Ustedes han presentado en la Embajada de Israel, el gobierno argentino está haciendo alguna gestión, está en manos o simplemente de un alto al fuego, que haya un acuerdo definitivo, que prime... Lo que pasa es que el alto al fuego es difícil pensarlo hasta que todos los secuestrados sean devueltos. Yo lo que entiendo, y no me quiero meter en cuestiones de las cuales desconozco, porque estamos hablando de un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, no sé cuál es, yo lo que quiero es que mi familia vuelva a su casa y que todos los secuestrados vuelvan a sus casas. ¿Cómo se logre eso? Realmente desconozco. Nosotros estamos en contacto permanente con la Embajada de Israel, muchas instituciones se pusieron a disposición, pero lo cierto es que la gente que tiene autoridad para poder modificar esta situación no muestra voluntad de hacerlo. Entonces, después de todos esos acuerdos que se hubieran intentando hacer, jamás no cede ante el pedido de devolución de los secuestrados, así que hasta que eso no ocurra y no se elimine todo tipo de riesgo de que esto pueda volver a suceder, realmente veo muy lejana la resolución de este conflicto. Bueno, Sandra, ¿usted todavía tiene algún contacto allá? ¿Todavía hay pacientes que están, a lo mejor, liberados? Sí. ¿Y qué le dicen? Sí, sí, de hecho, de esta familia primaria, de la cual desaparecieron seis personas, dos de ellos ya muertos, cuatro desconocidos estatus de vida, quedan cuatro. Así que, bueno, de diez ahora los accesibles son cuatro. Así que, bueno, son ellos también los que están esperando desde allá y desde acá, desde Argentina, por mi parte estoy tratando de ser su voz, porque, bueno, parecería ser que nadie los quiere escuchar o son muy pocas las personas que los quieran escuchar. Bueno, acá ha tenido un espacio para justamente reflejar estas inquietudes y este, vamos a decirlo así, este dolor, Sandra. Yo le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ¿eh? Muy agradecida, Mario, gracias por el espacio. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, era Sandra Miernik, que es pariente de... Está bien, vamos a cambiar o poner barra, secuestrados, rehenes y quizás hasta todavía desaparecidos por jamás desde ese 7 de octubre. Gracias.